Hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a los cuentos de Sofía. Hoy traigo un cuento muy pero que muy especial. Es un cuento de la editorial Babi Dibu. Está editado por María José Díaz y Antonio Rodríguez e ilustrado por Julio Martínez. Este cuento se llama Vuelve pronto, te echamos de menos. Os quería comentar que es un cuento que nos puede ayudar a muchísimas familias. Nosotros los cuentos de Sofía estamos pasando por esta situación que ahora nos va a describir este cuento y como a nosotras seguro que muchas familias también y a los más pequeños les va a servir de muchísima ayuda porque a Sofía le está haciendo mucho bien. Así que para que sepáis de qué estoy hablando voy a comenzar a leer este cuento maravilloso que además María José me ha mandado dedicado y estoy súper agradecida y muy contenta de tener este cuento en mi biblioteca. Vuelve pronto, te echamos de menos. San Blas es un hermoso pueblo marinero con un pequeño faro situado en la cima de un gran acantilado. Mirad qué bonito. Es un pueblo muy tranquilo, sin apenas ruido, excepto al amanecer. Cuando el sol comienza a asomar en el horizonte, los barcos pesqueros guiados por la luz del faro van llegando a la costa de San Blas. Rodi es un niño de seis años, hijo de un marinero y de la maestra del pueblo. También tiene una hermana pequeña de cuatro añitos llamada Marán. Rodi es un niño alegre, inquieto y lleno de energía. Es por eso que su mamá le enseñó a tranquilizarse observando el mar y escuchando su sonido a través de las caracolas que recogía en la orilla. ¿Vosotros habéis hecho eso alguna vez? Es genial, se escucha el mar a través de la caracola. Os invito a que lo probéis. Su casa es de color azul, pero eso no es nada extraño en San Blas. Cada vecino elegía el color de su casa, así que en San Blas se convirtió en el pueblo más colorido del país. Era precioso verlo cuando al amanecer los rayos de sol bañaban las casas de colores, mientras los barcos atracaban en el puerto para descargar su pesca. El lugar favorito de Rodi para contemplar y oír el mar es el acantilado junto al faro. Allí fue donde conoció a una de sus mejores amigas, la que todos conocían como la anciana del faro de San Blas. Ella vivía en una minúscula casa, que estaba justo al lado del faro, y pasaba los días mirando al mar desde la cima del acantilado, esperando la llegada de un barco pesquero que sabía que nunca llegaría. Por eso Rodi se sentía identificado con ella, porque su mayor anhelo era ver cómo llegaba el barco de su papá. Había veces que su papá solo viajaba por un par de días, pero en otras ocasiones sus viajes se prolongaban durante más tiempo y hacían que los días fueran eternos para Rodi. Cada día se dormía deseando que a la mañana siguiente lo despertara su papá. Un día partió a aguas muy lejanas, advirtiendo a Rodi y a su pequeña hermana de que tardaría volver. Aún así, los días pasaron y Rodi ansiaba su vuelta. Cada tarde visitaba a la anciana del faro con la esperanza de que en medio de una de sus largas conversaciones apareciera el barco de su papá, en las aguas de San Blas, pero eso no sucedía. Día tras día Rodi comenzó a sentirse un poco más triste, también su hermana. Ante la tristeza de Rodi, la anciana le dio un consejo para que la espera fuera más llevadera. Rodi, te propongo un juego. Solo tendrás que escribir varias notas dirigidas a tu padre, meterlas en botellas de cristal y lanzarlas al mar desde el acantilado. Eso te hará sentir mucho mejor, ya que expresará todo lo que sientes y esperaremos a ver qué pasa. ¡Oh, ojalá papá pudiera ver llegar esas botellas y leerlas! La sorpresa de Rodi fue cuando a los pocos días de lanzar sus primeras botellas al mar, muchas de ellas regresaron a la orilla del pueblo con mensajes de personas que habían leído sus cartas y le contaban que ellas a veces también se habían sentido solas o habían echado de menos a una persona querida. Algunos le decían, seguro que tu papá también piensa mucho en ti, así que no te sientas solo porque los dos estáis mirando el mismo sol, pero desde sitios distintos. Otros le contaban cosas como, cuando quería ver a mi mamá lo deseaba con tanta fuerza que al final aparecía. Los mensajes que más le gustaron a Rodi fueron los que le daban este consejo, seguir hablando de nuestros seres queridos hace que siempre estén presentes. Y otro que le decía, mira a tu alrededor, estás rodeado de gente que te ama. ¡Guau, qué mensaje tan bonito! Así que Rodi se dio cuenta de que realmente las personas de su alrededor, como su mamá y su hermana, sentían lo mismo que él y por eso debían estar juntos. No se dio por vencido y siguió hablando y recordando a su papá con ellas, a la vez que continuaba mandando y recibiendo botellas. Marán le dio una gran idea. ¿Por qué no dibujar un pececito en la siguiente botella? ¿Que Rodi enviara? Ella quería participar con su hermano para que su papá volviera lo antes posible, así que le dijo, recuerda lo que papá siempre dice, la familia es como una piña. Las mejores cosas pasan cuando estamos juntos y como yo no sé escribir, podemos dibujar un pececito en la botella. Y así lo hicieron. Dibujaron un pececito para mandárselo a su papá. ¡Me encanta tu idea! Y con la ayuda de su mamá diseñaron y dibujaron la botella más maravillosa que jamás podrían haber imaginado. Mirar, Sofía también ha diseñado la suya, con unas pegatinas que tiene marineras. A la mañana siguiente, los tres se dirigieron al acantilado con la botella guardada en un bolso que portaba marán. Una vez allí, saludaron a la anciana de San Blas, quien les dedicó una sonrisa que les hizo pensar a todos que algo mágico sucedería. Y la lanzaron por el acantilado. Durante los siguientes días, no llegaron más botellas. Y eso hizo que Rod y su familia se sintieran algo decepcionados. Pero una noche, cuando la luz comenzaba a colarse a través de las ventanas de la habitación, Rod y Marán se despertaron al escuchar un ruido. ¿Qué pasa, Rod? No lo sé, Marán. Pero al abrir sus ojos, todavía pensando que estaban en un sueño, observaron que la botella que había dibujado con el pececito estaba a los pies de su cama. ¡Guau! Se frotaron enérgicamente sus ojos para comprobar que no era un sueño y cogieron la botella para mostrarle a su mamá a la vez que gritaban ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo es posible que la botella haya vuelto? Y entonces, olieron el intenso aroma a café que invadía su hogar azul cuando su papá estaba en casa. Rápidamente corrieron hacia la cocina y allí estaba mamá y papá abrazados esperando a que llegaran para rodearlos con sus brazos y llenarlos de besos. En ese momento, Rod y fue consciente de que por muy solos que nos sintamos, siempre podemos contar con alguien, con esa persona que nos quiere, que nos ama. Y al final, todo saldrá bien. Y su papá regresó. Es un cuento maravilloso. Os decía que yo vivía esta situación porque el papá de Sofía también se ha ido a trabajar fuera. Y nosotros, como no tenemos el mar muy cerca, ponemos esta botellita en el buzón de correos y su papá nos manda notas. Sí, sí. Así que espero que os pueda ayudar muchísimo a pasar esta espera lo más liviana posible. Me ha encantado María José. Estoy muy contenta de tenerlo en mi biblioteca y os lo recomiendo 100%. Vuelve pronto que te echamos de menos. Nos vemos en la próxima. Un beso y no olvides darle like. ¡Gracias!